Aquí, en el Museo Traversari de la Casa de la Cultura, podemos encontrar todos los instrumentos autóctonos del Ecuador. Sin embargo, muchos de ellos todavía tienen vida, tienen vigencia en las comunidades indígenas del Ecuador. Hoy compartiremos con un virtuoso músico de la provincia de Cotopaxi. Como todos los pueblos primitivos, los aborígenes de lo que hoy es nuestro país atribuyeron la invención de la música y sus instrumentos a los dioses. La flauta era para los indios el vínculo con la divina voluntad. La plegaria del príncipe al tomar el trono decía, yo soy tu flauta, revelame tu deseo, comunícame tu aliento del mismo modo que a la flauta, como lo has hecho con mi predecesor. Me resigno eternamente a tu querer. Yo me llamo Julián, ¿tú cómo investigaste de la comuna Jatón Jueva perteneciente a Cantón Pujelé, provincia de Cotopaxi? Voy a demostrar estos instrumentos autóctonos del hogar natal de Jatón Jueva. Esta es la flauta de tunda al gudón. Siempre le tocamos cuando hay un prioste de noche buena, reciben con un litro de trago y la priosta huayo de chicha. Este es el ronda 2 del ala del kundos, hecho el conjuntamente de plumas y huesos. Se le toca un tonito tradicional. Esta es la flauta de él, se llama Chilimbo, y sirve para tocarle cualquier tonito de albazo, aire típico, sanjuanito, tonada, yarabé, danzante, yumbos, bacalocas, ashanga. ¡Gracias! 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 El rondador, Entonces es catorce y todo, nada más, entonces no medimos nunca, nada más que oímos con el sonido, afinamos solamente con el oído, cortamos con cuchillito, cualquier cosita y soplando, soplando, arreglamos. Escuchar a este virtuoso del divino arte es una experiencia única, porque además de ser un consumado intérprete de una enorme variedad de instrumentos autóctonos, sabe de cada uno de ellos una historia, una leyenda con sus sabias enseñanzas.